Mientras tanto, los comerciantes en la zona fronteriza no están teniendo los resultados esperados en sus ventas. Después de tanto esperar por la reapertura, pensaban que los compradores mexicanos cruzarían masivamente a adquirir productos del lado estadounidense, tras un cierre de 19 meses, pero los cálculos fallaron. Y como nos cuenta Francisco Cobos, la razón es principalmente económica. Los tumultos y largas filas de compradores que se esperaban cruzando desde México no han llegado. Los comerciantes a lo largo de toda la zona fronteriza siguen en espera de recuperarse, tras 18 meses de restricciones al turismo mexicano por la pandemia que les ocasionó cuantiosas pérdidas. Desafortunadamente muchos cerraron sus negocios y nos da una tristeza, negocios muy vulnerables que tuvieron que cerrar. Ignacio prefirió quedarse en Monterrey y no viajar a McAllen a realizar sus compras navideñas, porque dijo que el dólar está muy caro y se dio cuenta que además los artículos en Estados Unidos aumentaron por la inflación. Si lo que voy a conseguir allá en Estados Unidos lo puedo conseguir aquí y a buen precio, mejor lo compro aquí. Como él, miles han decidido comprar en el llamado Buen Fin del lado mexicano algo similar al Black Friday, que se celebró la semana pasada y que según cálculos de las cámaras de comercio mexicanas, este año aumentó las ventas de un 20 a un 30% dependiendo de la región. Hay varios factores, uno es que están pensando en mejores ofertas, número dos, pues la economía, no hay suficiente recurso como para inmediatamente ir y hacer grandes compras. Cruzar fronteras para mí ya no es atractivo. A pesar de todo, los comerciantes en la frontera confían en que las ventas se podrían recuperar en las próximas semanas. Como Sirés, quien nos dice que ha sufrido toda la pandemia porque un 90% de los clientes de su negocio de perfumes provienen de México. Después de días de pago o acción, toda la gente va a venir aquí y ojalá te compran muchas mercancías. En McAllen, Texas, Francisco Cobos, Univision.